vamos a grabar esta marca amigos tenemos espectadores aquí en los cerros todo puede pasar es muy raro encontrar una marca pero vamos a ver con el favor de dios vamos a investigar esta numeración alta vamos a ver no se espanten también si es una lámina en eso vamos vamos explorando los cerros pero con suerte y podemos encontrar una buena pieza como las que ya han visto vamos a ver dice que está más hacia acá acá vamos a ver no se espanten compañero si no sale nada le seguimos no hay problema si es una lata ni modo ni modo no no Seguimos siendo los macuqueros. Pásenle a su canal para que lo vean. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No sé eso. Gabriel. Vas a tener que poner muchos. ¿Qué va? No, hombre. Ahí está la que querías. La que querías. De dos. De dos. Está pesada, ¿eh? ¿Qué va? Qué chulada. Estas son las recompensas, compañero. Huesa. ¿Qué te dije? Aquí en la orilla. No quiero ni limpiarla. Va. Ahí va, compañeros. Ahora falta el lado bueno. Fechas, fechas. Y sí. No, no, no. No. La de ayer es esta parte. Sí. ¿Qué va? Felicidades. ¿Qué te dije? Hijo de... Te dije que sonaba bien perro, ¿no? Bueno. Platita. Macuca. ¿Qué va? ¿Qué va? Bueno. Estas son piezas, ¿eh, compañeros? Y desde la marca. No se dejen engañar. Bueno. Pues continuamos. Gracias a Dios. No se dejen engañar. 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 ¡Gracias!